Mujeres que forman parte de la historia de nuestros usuarios. Ella es Tania, jueza de matrimonio. Comparte la emoción del amor uniendo parejas enamoradas. Alexandra, operadora de celulación, es la encargada de atender y dar identidad a las personas. Johanna, en el área de pasaportes, se asegura de que todos los documentos de viaje sean impresos y cumplan con las altas medidas de seguridad. Patricia, monitorea y brinda soluciones a los sistemas para garantizar una experiencia ágil y satisfactoria para todos nuestros usuarios. Verónica, restauradora documental, con su pasión y compromiso nos permite mantener viva la memoria de nuestro pasado y garantizar su legado para las generaciones humanas. En el Registro Civil celebramos y reconocemos el invaluable aporte de todas las mujeres que forman parte de nuestra institución, contribuyendo día a día a la excelencia en el servicio que ofrecemos a la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!